Solución de análisis e imagen en segundos. Axia Chemism es el primer microscopio electrónico de barrido que conjuga los últimos adelantos en óptica electrónica para dar información en tiempo real de la morfología y la composición química de un material. Esta tecnología única consigue dar respuesta a las principales preguntas del análisis y caracterización de materiales. ¿Qué elementos veo? ¿Cuántos de los elementos que busco veo? ¿Y dónde están los elementos? Todo esto en unos cuantos segundos, en la misma interfaz de usuario. y para cualquier tipo de material, incluyendo muestras biológicas, forenses, farmacéuticas y aplicaciones industriales como semiconductores, minería, automotriz y en general control de calidad. Axia Chemism es un microscopio electrónico pensado para economizar el espacio, agilizar el análisis y hacer lo más amigable posible su uso.